Por lo que usted teme. Exactamente. He visto anomalías en casa por las noches. También pasó un carro en estos días gritándome, amenazándome. Y pues eso me ha traído aquí porque temo por mi familia y pues para buscar la ayuda del policial para que me protejan a mí y a mi familia. Señora Marisol, ¿cómo conoció usted a Vestil? Por medio de familiares de él que son amistades mías. ¿Qué piensa usted con todo lo que se le acusa de su suerteventura que va a él? ¿Con descendimiento a él o a mí? ¿Qué piensa usted sobre todo lo que se le acusa a él? Que pues que definitivamente hay mucho más que no ha salido a la luz a favor de él y que se ha querido ocultar para aquellas personas de cierto rango, de cierta posición, no salir perjudicados. Sin embargo, usted niega pues que tuvo que haber estado involucrada en la evasión del señor Ventura. Exactamente. Yo no tengo la capacidad para hacer tal cosa. Me llama mucho la atención. Hay muchas personas que luego de conocer que usted existía como pareja sentimental del señor Ventura, cuestionan un poco eso. Usted mencionaba también que era su derecho, ¿no? Como mujer de él. Claro. Él es un hombre soltero. Yo soy mujer soltera. Decidimos tener una relación y yo apoyarlo en lo que es llevarle sus cosas porque a sus familiares pues se le es difícil. Y simplemente eso, eso no tiene ningún más problema. ¿Pero usted está casada con él o solo? No, no. Solo es una unión mutua de las parejas. ¿De hace cuánto se dio la aparición? Estable año y medio. ¿Usted no envió dinero para la evasión? No. ¿A quién? Pues no, no. ¿Y usted es chiricana? Yo soy chiricana. ¿De Bugaba? De Bugaba. ¿Durante ese tiempo de la evasión, sabemos que el señor Ventura estaba en Chiriquí y no hubo contacto en ningún momento con nosotros? No. Definitivamente. Es más, si hubiera habido, pues imagínense las condiciones que lo encontraron, pobre Dios. Yo de verdad que, 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 pues casi muere andando solo por ahí, quién sabe qué habrá pasado solo.